de los cuales 8 arrojaron resultados positivos. El Sistema Nacional de Emergencia publicó en Twitter que son 549 las personas que contrajeron la enfermedad. Se registraron 6 casos más con respecto al día anterior. De total de casos, 337 personas se recuperaron, 200 están cursando la infección. Estos son los números hasta el momento, Juan. Sí, y los 12 fallecidos que completan las 549 personas. Después, pasando a otros temas que tienen que ver también con la atención de la salud. Ayer, la calle fue consultado por las renuncias en ACE que se produjeron después de que se anunciaran quienes iban a ser los directores regionales y se destituyeran a quienes eran los actuales directores, en particular en quien iba a ser el director del regional oeste. Hubo consideraciones hechas por él en las redes previamente que incluso han llevado a que no se lo vaya a designar en el cargo. Que no lo asuma, porque se lo había designado. No lo va a asumir, exactamente eso fue lo que lo anunció ayer el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, que también, de todos modos, considera que hay una intencionalidad política en las renuncias. Ayer la calle fue consultado por esto, le dijo que no le corresponde al presidente de la República analizar las causas, que no le parece oportuno que se haya dado, de todas maneras, esta decisión en medio de la pandemia, pero que no quería entrar en consideraciones políticas. Agregó que quizás hubiera apurado los nombramientos de los nuevos jerarcas de haber sabido cómo impactaría el coronavirus. Dijo que no esperaba, no sabíamos que el 13 de marzo nos íbamos a encontrar con la pandemia. Vamos a ver lo que ayer decía la calle Pau. No le corresponde al presidente de la República analizar las causas. Ustedes saben que en estos tiempos yo he tratado de ser un fiel representante de todo el país, de todos los uruguayos. Obviamente que tengo mi opinión, pero me parece que mi rol es analizar las consecuencias prácticas que puede generar este tipo de situación, que no nos alegra, sin hacer un juicio de valor, no nos parece oportuno. Y no tiene un tinte político, simplemente un tinte o un elemento de función del Estado en estos tiempos. Porque son momentos de fuerte tensión en lo que hace a la sanidad nacional. Máximo cuando alguno de los argumentos utilizados el propio hace, lo había dejado de lado. Uno de los argumentos utilizados a priori, hay una decisión de hace que la había dejado de lado de común acuerdo con la persona involucrada. No quiero juzgar la actitud. No me parece, obviamente, oportuno en el momento que estamos viviendo. Bien, más adelante vamos a retomar y hablar bien de esta situación de hace, porque habló Cipriani justamente también ayer y fue que adelantó que no va a asumir el cargo, entonces, Silva. Pero habló de otros temas, Leo, el Presidente. Sí, el Presidente también habló de la vuelta a clases y catalogó la jornada de ayer, en la cual muchos niños volvieron a las escuelas rurales, como un día particularmente importante y desafiante. En ese sentido, recordó que con el regreso de más de 300 escuelas rurales a funcionar, se movió una perilla sensible, con esta imagen que usa el Presidente a menudo de las tres perillas, la perilla económica, social y sanitaria. De las 344 que reabrieron ayer, hubo unas 80 a las que no concurrieron a ningún alumno. Sí. La calle dijo que la mayoría de los uruguayos han entendido el mensaje del gobierno, pero advirtió que un irresponsable, alguien que actúa fuera de los parámetros, puede tirar por la borda todo lo que la sociedad está haciendo en forma solidaria. Por otra parte, el Presidente aseguró que en esta semana se recibieron casi 2.000 llamadas de personas que vieron afectada su salud mental a la línea 0800-1920, que se habilitó para esos fines. Vamos a ver lo que dijo el Presidente Luis Lacalle Pou sobre el tema del regreso a cáncer. Cuando un gobernante toma este tipo de decisiones con respecto a los niños, con respecto a sus docentes, es una decisión de mucha responsabilidad. El orgullo que nos hicieron sentir los protagonistas del día de hoy. Los docentes, las maestras, habrán visto algún video, los chiquilines, que estaban deseosos de volver a clase. Queremos ponernos en los zapatos de los padres que tomaron la decisión. Hoy era una decisión difícil para los padres. Fue una decisión difícil que los chiquilines vuelvan a clase y también fue una decisión difícil de los padres que eligieron que los chiquilines no vayan a clase. No fue una decisión fácil. Y comprendemos y entendemos los dos sentimientos y las dos decisiones. Por eso el gobierno habló de una vuelta voluntaria. En estos días ustedes han estado informando de que la mayoría de los uruguayos ha entendido el mensaje, pero también han informado que algunos no lo han entendido. Y en este caso, como en casi ningún otro, un irresponsable, alguien que actúa fuera de los parámetros y los protocolos, puede tirar por la borda todo lo que la sociedad está haciendo de forma responsable y solidaria. Y este hito, que se refleja en la cara de los niños y los docentes y seguramente sus padres, creo que nos tiene que llamar más a reflexión y más a responsabilidad de que hagamos un buen uso de la libertad. ¿Algún otro dato numérico sobre lo que pasó ayer? Hablábamos de escuelas que tenían en promedio 12 alumnos y fueron de esos 12, 2. Unos mil alumnos de 6 mil que tenían que ir ayer. Pero claro, para esos mil, seguramente que fue muy importante ayer también. Sí, ahora vamos a entrar en detalles justamente de la vuelta a clases. No, y me quedo pensando otra cosa en la cabeza de lo que decía el presidente, que un irresponsable, alguien que actúa fuera de los parámetros, puede tirar por la hora todo el esfuerzo que está haciendo la sociedad. Me quedan dudas de hasta qué punto, o sea, qué acción sería considerada irresponsable. Me parece que hay una zona super gris. En San José, por ejemplo, eso es considerada irresponsable. Bueno, ahí va, pero, por ejemplo, salir a caminar por la Rambla sería tener un acto irresponsable. Y bueno, a ver, si vos ves que hay mucha gente, salía a caminar por otro lado, o por lo menos por otra parte de la Rambla. Lo ideal es que no se esté aglomerando toda esa cantidad de gente. Me parece como que es una zona gris muy amplia. ¿Hasta qué punto te sentís irresponsable o hasta qué punto estás haciendo las cosas bien? Dieron una pregunta buena para hacer al presidente de la conferencia. Tenemos oportunidad de hacerle la pregunta. Bueno, el otro día Rafael Rady, que es uno de los que está encabezando esto, decía en San Andí que le parece que acá, en el sentido común, tiene que jugar. Y con referencia a la Rambla, puntualmente, a lo que había pasado el domingo, dijo, no es necesario asinarse en los lugares abiertos. Exacto, hay muchos lugares para caminar. Está lleno de lugares abiertos. Pero usémoslo, aprovechémoslo. Yo cuando salgo a hacer esa mínima caminata, lo hago en calles totalmente. Primero lo hago tarde, de noche, es decir, a la última hora que puedo, que ya no hay nadie. De noche la verdad que en la calle hay muchos lugares. Y también veo mucha gente que, por ejemplo, a esa hora, que no es muy habitual, sale a andar en bicicleta, da una vuelta en bicicleta, y me parece bien, digamos, el momento de salir lo busca, en calles que no son transitadas. Y en horas, claro, no tienen que ir todos. O sea, el fin de semana, a las 7, 5 de la tarde la rambla de Punta Gorda. Exacto, el fin de semana tiene varias cosas. Que hay gente que está trabajando, va haciendo teletrabajo y lo tiene libre, y que además hubo 26 grados, y eso entonces la gente fue como que salió. Pero digo, tenemos espacios verdes, tenemos plazas, tenemos una rambla muy larga, buscar la forma de no estar todos, y tampoco salir en grupo de 10 a tomar mate. No, yo creo que está bien, es el sentido común. No salir de a 10, salir de a 2, salir de a 3, eso sigue siendo un acto irresponsable. O sea, esas son las dudas que... O sea, si vos vivís en tu casa, obviamente que los extremos es obvio. Con tu familia es lo mismo que estés en la casa que que estés saliendo a cualquier parte. Sí, eso obviamente. Bueno, pero tenemos más información. Esta mañana también ingresa, como adelantábamos, al Senado de la Ley de Urgente de Consideración, un proyecto que fue impulsado por el presidente Luis Lacalle Pou durante toda la campaña electoral. Que estaba previsto enviarla al Parlamento la primera semana de gobierno, pero que quedó a un costado cuando llegó la pandemia del coronavirus. Sobre esto también fue consultado al mandatario por un colega del semanario Brecha que le preguntó sobre la pertinencia de enviar la ley en estos momentos cuando, a su entender, al entender del periodista de Brecha, la protesta está recortada y los legisladores no tienen las comodidades suficientes para poder analizar los casi 500 artículos. Esa pregunta generó un intenso debate ayer a la noche en redes sociales, minutos después, tanto por cómo fue formulada la pregunta, así como también por la respuesta que obtuvo del mandatario. Vamos a repasar lo que sucedió ayer en la conferencia de prensa. No se retasea ningún derecho, no deja de ser plural. Y aparte otra cosa, nosotros llegamos al gobierno con un mandato popular. Nosotros fuimos por aproximaciones sucesivas con un programa primero de un partido, después de cinco partidos y después de un proyecto de ley de urgente de consideración. Y queremos ser fieles cumplidores de ese mandato. Y el Parlamento está trabajando y va a seguir trabajando. Y créanos que sentimos como un deber cumplir con el compromiso y que avance con una ley de urgente de consideración que tiene muchas reformas que para nosotros son vitales. Y por eso apelamos a que se pueda discutir, se ha tenido el tiempo suficiente, además se va a tener el tiempo constitucional para que se discute en la ley, que se vote, que se sancione y que también se cambie y se modifique. Porque si hay algo que el gobierno está abierto, que si mañana viene la oposición y trae propuestas mejores, las vamos a aceptar. Y seguramente en estos 14 días que habrán estudiado con sus asesores y los propios legisladores ya tienen propuestas para arrimar. Y si se entiende por parte del gobierno que son buenas, las vamos a cambiar. Pero nosotros lo hemos hecho con calma, lo hemos hecho con prudencia, con paciencia y con la tranquilidad que estamos cumpliendo un mandato y que por supuesto estamos lejos de estar de acuerdo con que esto de alguna manera desmerece la democracia. Yo creo que al revés, hemos tratado con nuestro esfuerzo cumplir el deber que fortalezamos. Bien, vamos a hablar más adelante de la ley de urgente consideración con Adrián Peña y algunas observaciones que tiene el Partido Colorado. Ahora hablemos de la campaña de vacunación contra la gripe. Estamos con el segundo grupo que son los mayores de 65. El Ministerio de Salud Pública mantiene la exhortación para que la gente llame y se agende a través del 0800-4567 de 8 a 20 o en la página web. Ahí se registran con la cédula de identidad y según donde viva se busca el lugar más cercano para que pueda acudir entonces con día y hora justamente para evitar las aglomeraciones y cumplir el programa que está justamente de acuerdo a las poblaciones más vulnerables. Ahora decíamos que estamos en la etapa de los mayores de 65 años. Pero vamos a tener más información. Estamos con Alicia Fernández encargada del área programática de la niñez del Ministerio de Salud Pública.